Desde ayer están revisando los árboles del Zócalo, cinco son los primeros que se van a podar debido a que por sus raíces ya no soportan y ante un fuerte viento podrían venirse abajo como ya ocurrió apenas el día de antes de ayer aquí en el 5 de mayo en la calle 5 de mayo y la 2 poniente donde incluso hubo un fallecido Santiago, un niño de 12 años que el lunes iba a la calle 5 de mayo y la 2 poniente. A su primera clase, había ido a su primera clase de secundaria y fue la última porque murió esa tarde en el puesto de periódicos de su papá precisamente en las 5 de mayo. Se está velando el día de hoy y seguramente será su sepelio. El tema es que su mamá está enferma y todavía aún no despierta porque tuvo un golpe cráneo encefálico. Así es que vamos a ver las consecuencias de esto que finalmente fueron las tormentas que se suscitaron la tromba del lunes pasado aquí en la capital de Puebla. Y por ello el presidente municipal de Puebla ayer muy temprano empezó a revisar y en el Zócalo se determinó que cinco árboles serán podados. Ya hay algunos que ya empezaron a ser podados, hay unos que se están talando, cinco van a talarse, algunos se están podando y la situación es no dejar que la gente circule en el Zócalo cuando llueva fuertemente en la capital poblana. Por lo pronto hay zonas restringidas aquí en la capital. El día de hoy es un día importante en el Congreso de la Unión. ¿Por qué? Y además hay actores poblanos que son fundamentales. Por parte del Senado, el senador Alejandro Armenta Mier busca ser el presidente de la Cámara a partir del día de mañana. Pero se han complicado las cosas. Incluso el hecho de que no hayan ido los secretarios de la Defensa, el de la Marina y tampoco de Seguridad Pública, ni el líder del partido Morena ayer a la plenaria de los senadores de Morena, generó precisamente un vacío que se le hizo a Ricardo Monreal. Con esto se le dificulta que Alejandro Armenta, que era su favorito, pueda ser el próximo presidente. Incluso ayer hubo reuniones hasta muy noche entre los coordinadores de toda la oposición, PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y también el Grupo Plural, para definir si apoyaban a Monreal para que sea el próximo presidente del Senado. Así es que el propio Monreal esta mañana subió a redes sociales un video donde dice que será un día intenso. A las después de la una de la tarde están convocados, no se sabe a qué hora se resolverá, pero ahí está el futuro también político inmediato de Alejandro Armenta Mier, senador por Puebla. En la Cámara de Diputados Federales las cosas parecen ya más coordinadas. ¿Por qué? Ignacio Mier Velasco será designado después de las cuatro de la tarde presidente de la Junta de Coordinación Política de los Diputados. Es decir, el gobierno de la Cámara Federal allá en San Lázaro lo va a manejar el poblano Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena. Y por otra parte, ellos van a elegir como presidente de la Cámara al panista Santiago Krill, también está acordado. Y así están avanzando las cosas hoy, un día previo al informe del presidente López Obrador, mañana a las cinco de la tarde y un día antes de que inicie el periodo ordinario de sesiones del Congreso Federal. Aquí en Puebla, el presidente, el coordinador de los diputados en el Congreso local, el morenista Sergio Salomón Céspedes y la presidenta estatal de Morena, Olga Romero, coincidieron en que no debe haber imposiciones de su partido para las candidaturas, que debe haber piso parejo y que debe ser a través de encuestas como se definen a los futuros candidatos para 2024. El COVID está cediendo. El secretario de Salud dijo que lo que resta de esta semana y la próxima habrá un descenso en la quinta ola para que haya menos casos de COVID en el estado de Puebla. Afortunadamente, también los fallecimientos van a la baja en la entidad. En la cárcel, en el Centro de Redaptación Social de San Miguel, se volvió a dar un asesinato. Bueno, por lo menos así lo califica la familia del actor Raúl Boy. Sí, Raúl Boy es un actor de 73 años que tiene SIDA y que fue ingresado el 17 de agosto. Su hija señala que fue amenazado y le dieron golpes incluso de los custodios y además de que no lo atendieron. Por ello, la hija está pidiendo que se investigue seriamente si fue un homicidio o qué fue lo que ocasionó la muerte de su padre de 73 años, que sin tener delitos graves fue recluido en el penal de San Miguel. Esta mañana, la planta automotriz Volkswagen está en consulta de sus trabajadores. Sí, desde la una y media de la mañana, el tercer turno empezó a votar. Después de las siete de la mañana, el primer turno está votando y por la tarde votará el segundo turno. Concluye el proceso a las nueve y media de la noche. Hoy se sabrá si los obreros de Volkswagen dicen sí o no a la propuesta de alza salarial que le hizo la empresa. Así es que es muy importante lo que este día se defina en esta consulta, que es la segunda que se lleva a cabo, porque el 9 de septiembre está emplazada a huelga la planta automotriz. Así es que hoy es un día importante. 1,343 trabajadores deberán votar por el sí o por el no para que sea la mayoría la que defina esta situación. La Secretaría de Movilidad y Transporte retiró las concesiones a los propietarios de las unidades de transporte que estuvieron involucradas el fin de semana en la muerte de una anciana y de un niño. El día de ayer se anunció que dos están fuera. Por su parte, el gobernador Barbosa dijo ayer que va a intervenir en el caso de las mendocinas. Sí, la hacienda de Raúl Salinas de Gortari allá en Chautzingo, donde los ejidatarios dicen que les quitaron la servidumbre de paso y con ello no pueden acceder. En el fondo parece que es la distribución del agua lo que está en juego y Salinas de Gortari simple y sencillamente cerró su hacienda e impide que, como se acostumbra desde años, haya una servidumbre de paso precisamente para que la gente pueda trasladarse aunque tenga que cruzar lo que está en medio de la propiedad del hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Activistas políticos denunciaron ayer que a pesar de que hace un año hay una ley para encontrar a los desaparecidos, no ha funcionado y además se han vuelto muy complicado hacer las denuncias y también en especial en el caso de las mujeres. Es una demanda que ayer se dejó sentir en Puebla precisamente en el día en el cual se recuerda a los desaparecidos. Es un tema que aquí en Puebla no ha funcionado todavía y ha aumentado más del 22% en lo que va de este año en comparación con el año pasado. Y esta mañana el presidente municipal Eduardo Rivera Pérez está entregando uniformes a los trabajadores de limpia como parte de esta reforma que está llevando a cabo adentro de su administración. Lo de hoy.